muy buenas si no olvidéis de youtube y bienvenidos a otro vídeo de warframe y en esta ocasión continuamos con esta serie de experimentos de la doctora titanovagel mintestein se lo sé no ha sonado macabra como el del vídeo anterior que también era de wisp por si no habéis visto os aconsejo que lo paséis está bastante bien y bueno que iba a decir yo si he hecho el vídeo pero en fin pues eso en esta ocasión que toca pues toca el experimento es wisp con y como siempre después de la publicidad y recordaros eso que estoy todos los días en directo en tweets a eso de las cuatro horas española aprox haciendo directos de warframe downless o el juego que estemos jugando y luego a siete y media solemos hacer otro más esporádico que es del dead by daylight insisto siempre hora aprox vale no tengo un horario ahí fijo y poquito más entonces continuamos wisp con la habilidad de germinto vale que en este caso es la de empoderar entonces es una habilidad que os he sincero no me termina a convencer porque sólo sirve para sienta habilidad vale entonces ahí son que casos por ejemplo si habilidades mantenidas que realmente no está no vale pero en el caso de wisp la verdad es que está bastante top ahora os seré sincero vale al igual que en el vídeo anterior de bush pues dije oye mira que está para mí ahora es la super number one ya sin dudas y tal por esto que le he puesto no estoy diciendo el que ya ir a ver el vídeo en este caso a ver ayuda a potenciar vale pero tampoco es esto no va a ser la caña entonces sin más mira vamos a coger y vamos a poner aquí por ejemplo pues eso bueno esta triza la verdad que sirve de poco que la ponga pero digamos aquí la debida da veis ahí que ponen 85 verdad ahora tiramos está la verde que la decadencia y da 56 vale 85 56 pues ahora lo que cogemos es que nosotros pillaríamos y bueno esta bulla lo dije tengo ahí un bastante rango entonces 85 56 hemos quedado de acuerdo pues ahora cogemos de nuevo tiramos empoderar ahora tiramos el este y ahora pasamos de 85 a 100 ahora cogemos tiramos de nuevo empoderar y la decadencia y de 56 pasamos a 66 oye no es gran avance ya pero como habéis visto la vida ha incrementado y la cadencia también va a incrementar entonces bueno la cadencia la velocidad de ataque de melee entonces insisto no es la leche pero bueno es un extra que nunca viene mal entonces ahora hablemos un poquito de la will del por qué vale esto a ver bueno para la triza descarga así que afectaría vale bueno propiedad de estado rango no afectaría realmente no creo que no afectaría en fin bueno sí pero es que la triza descarga sinceramente es pastonear los bichos y que no toquen las narices tampoco no está hecha para matar al menos yo no tengo montada así qué pasa aquí vale como lo dicho esto es un 50 por ciento vale es por eso que no me convence demasiado pero es que realmente en fuerza de habilidades no hay no es que haya mucho para elegir entonces esto es lo único que nos quedaba disponible ahora el por qué aumenta tan poquito vale hemos pasado 85 a 100 entonces qué pasa que el 50 por ciento lo está cogiendo los stats base vale en este caso como podéis observar aquí en triste vitalidad vale dice salud máxima 300 salud por segundo 30 entonces qué pasa que va a coger ese 50 por ciento entonces nos va a dar 150 más de salud máxima y va a dar 15 de salud por segundo extra y en triste de premura exactamente lo mismo multiplicador de velocidad va a ser un 10 por ciento y en cadencia de fuego va a ser un 15 vale sería muy top que lo cogiese de los stats finales ya con los mods pero no lo han montado así entonces qué se le va a hacer si no sé que estaría bastante roto las cosas como son pero en lo que hay vale entonces pues bueno poco que hablar en este caso pues al igual que en esta configuración el que le quede fue el 2 que es el que menos voy a utilizar o el que menos utilizo y como la tengo para support es que las únicas dos funciones que tengo son para support pues esto para incrementar el 1 vale y poquito más la verdad es que no hay mucho más que decir como siempre pues eso que a veces cada uno monta su fuerza a su manera de cara a lo que lo va a usar y yo en mi caso pues es como lo he hecho vale que no es la mejor opción ya será para algunos de a su manera de usarla yo para mi gusto sí para como uso wish y para lo que quiero wish sí vale pero cada uno allá insisto siempre esto tiene que adaptarlo a vuestra manera de jugar a vuestra manera de usar los warframes etc 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 y nada como siempre espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego